Bueno, mi coronel, ¿cuánto cuesta una libreta militar? Hola amigos de Calinjorma, un placer saludarlos. Nos encontramos en este momento en compañía de mi teniente coronel John Jairo Solano Castro, comandante de la Tercera Zona de Reclutamiento y Control de Reservas, para aclararle todas esas dudas que hemos recibido a través de las redes sociales que es tan importante para usted y para sus hijos. Mi coronel, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, mi coronel, aquí tratando de solucionar cantidad de inquietudes que tienen nuestros seguidores a través de las redes sociales y pues, ¿quién más que usted para que nos aclare esta situación? Sí, claro que sí, para eso estamos prestos, para solucionar aquellas inquietudes, dudas, preguntas que tenga toda la comunidad. Bueno, mi coronel, ¿qué es la Tercera Zona de Reclutamiento y Control de Reservas? ¿Para qué sirve? Las personas que nunca han escuchado ese término, ¿en qué aplica de la vida cotidiana? La Tercera Zona de Reclutamiento, como lo acabas de mencionar, yo soy el comandante de la Tercera Zona de Reclutamiento, la cual tiene injerencia, circunscripción en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Bajo mi mando y responsabilidad y direccionamiento están ocho distritos en estos tres departamentos, los cuales se encuentran ubicados en Palmira, Buga, Buenaventura, Popayán, dos aquí en Cali, uno en Pasto y uno en Ipiales. La misión como tal de la Tercera Zona de Reclutamiento y Control de Reservas es definir la situación militar de todos aquellos ciudadanos, como lo ampara la ley o como lo dice la ley, que se encuentran entre los años, entre la edad de 18 y 24 años, que están obligados a definir su situación militar, en este caso prestar el servicio militar si no tienen alguna excepción, y posterior de los 24 hasta los 50 años también definir su situación militar. Entonces, como tal, como comandante de la Tercera Zona y mis ocho distritos, con los ocho señores oficiales que son comandantes de los distritos, nos encargamos de definir la situación militar de todas aquellas personas que lo requieran en su momento, como lo dice la ley. De igual forma, tener el mando y control y direccionamiento del control de la reserva del ejército. Bueno, mi coronel, ¿prestar el servicio militar sigue siendo obligatorio? Prestar el servicio militar efectivamente es obligatorio, como lo dice en la ley 1861, entre la edad de 18 y 24 años, si no tiene una excepción de ley. ¿Como cuáles? Le menciono unas. Ser hijo único, ser padre, tener un hijo, tener alguna discapacidad, o en este caso estar cursando estudios universitarios, profesionales. Entonces, no está obligado a prestar servicio militar, pero sí a definir su situación militar, iniciar el trámite, el proceso, y se le daría una tarjeta militar provisional mientras ese joven está cursando sus estudios universitarios. Bueno, mi coronel, ¿cuál es el procedimiento paso a paso para que los ciudadanos que nos están viendo, que quieran definir su situación militar, hablemos primero entre los que están actos, entre los que están entre 18 y 24 años, ¿cuál es el procedimiento que deben de hacer ellos para definir su situación militar? Bueno, el procedimiento es muy fácil. Todo ciudadano, como hoy en día, cualquiera cuenta con un medio tecnológico, un celular, o nos podemos acercar en aquellos puntos donde hay internet. Lo primero es contar con un computador e internet. Posteriormente a esto, ingresar a la página www.libretamilitar.mil.co. Ahí el ciudadano, que ya cumplió los 18 años, o sea, no pueden hacer este trámite antes, con la anterior ley, que era la ley 48, si los colegios eran los que inscribían a los jóvenes, a los ciudadanos. Ahorita con la nueva ley, la persona para iniciar el trámite, primero que todo debe tener, haber cumplido 18 años, tener su cédula. Una vez cumpla los 18 años, está obligado en ingresar a esta página para iniciar su trámite. Ingresa a esta página, pone su correo, crea una clave, y ahí hay un paso a paso en donde le pide una serie de datos, datos personales, estudios, si es la hora, si trabaja, y una serie de requisitos, la cual va llenando paso a paso, y posterior a eso, una vez ya esté más de un 80, 85% en la parte de abajo de un lead, le da a validar, enviar, inmediatamente el sistema lo, recoge esa información, y le asigna al distrito. Una vez asignado al distrito, este joven, toda esta documentación que anexó, la trae en una carpeta de cuatro aletas, posterior a eso, trae un CD también con toda la información, fotos 3x4 fondo azul, y se acerca, y define la situación militar. Pero teniendo en cuenta, si tiene una excepción de ley, puede hacer ese trámite. Si no tiene una excepción de ley, el sistema inmediatamente, lo cita o lo convoca, a que se presente, en las próximas incorporaciones, como en este caso, ahorita el 1 de febrero, hasta el 28 de febrero, aquí en la tercera zona de reclutamiento, vamos a invitar, vamos a incorporar, en las 22 unidades tácticas, que me compete como comandante de la tercera zona, en estos tres departamentos, 2.640 jóvenes. Entonces, aprovechando este momento, quiero hacer la invitación a aquellos ciudadanos, que quieran prestar el servicio militar, se acerquen en los ocho distritos, los cuales mencioné anteriormente, para que definan su situación militar. Y qué mejor, servirle, como dice uno, a la patria y a nuestro ejército nacional. ¿Cuánto hace que se acabó el servicio militar, que los menores lo podían prestar? Porque yo presté servicio militar a los 15 años, ¿cuánto hace que se acabó eso? Lo que pasa es que se acabaron las famosas batidas. Anteriormente, como lo mencioné, hace muchos años se veía eso, de que el camión, iban y recogían la gente, posteriormente la dirigían, o la llevaban a una unidad militar. Eso ya se acabó, eso ya se acabó. Por eso soy muy claro en este sentido. No está autorizado las famosas batidas. Lo que se hace con los comités de incorporación es salir a invitar al ciudadano, por eso ustedes cuando encuentran un militar que está haciendo o llenando algunas boletas de invitación, ahí se toma unos datos, se verifica los datos, posterior a eso se sube al sistema, inmediatamente el joven queda convocado, invitado para que se presente a la instalación militar o al distrito militar más cercano a que defina su situación militar. ¿Cuánto hace que se acabó la incorporación para menores de edad? Que antes se podía prestar servicio como menor de edad. Como lo he mencionado anteriormente, con la ley 48, que era la que regía o aplicaba antes de que saliera la ley 1861, sí se podía prestar servicio militar. Por eso los colegios estaban en la obligación a aquellos jóvenes que estaban cursando el grado 11 de inscribirlos. Allá iban los comiteles, hacían los exámenes médicos, miraban si era apto o no apto, anteriormente era también la balota, pero hoy en día ya no se puede eso. Con la ley 1861, sí o sí cumple los 18 años, ingresa a la página, inicia su proceso o trámite para definir la situación militar. Bueno, mi coronel, hay muchos jóvenes que tienen desconocimiento del tema, dicen yo tengo 18 años, todavía estoy entre los 18 y los 24, a mí me da el pánico arrimar a la brigada, arrimar a la zona de reclutamiento, porque allá de una vez me ponen las esposas, me dejan y me encierran, me encierran por allá en un calabozo. Esas son las palabras textuales de nuestros seguidores. Expliquémosle cómo ha cambiado eso, qué pasa si la persona viene aquí y dice no, yo no me quiero ir, ¿cómo funciona actualmente? No, eso no es cierto. O sea, yo entiendo a los jóvenes, yo entiendo a la juventud hoy en día, porque pues ver una persona uniformada, de pronto algunos no tienen la cara agradable, porque pues nosotros somos de, como le dijera, personas obviamente serias, puestas en su sitio, no les dé miedo acercarse a los diferentes distritos militares, al contrario, los invito a que vengan y se acerquen a los distritos militares y empiecen a iniciar su trámite de definición de situación militar. Sea que tenga una excepción de ley o no tenga una excepción de ley, deben definir su situación militar, como lo dice y lo estipula obviamente la ley, porque el servicio militar es obligatorio, a no ser que tenga una excepción de ley. Eso ya, eso nunca se ha visto, eso la verdad, yo pues yo nunca he escuchado que llegue una persona y le eche en mano y lo metan a un calabozo, no, eso no es cierto. Aquí lo que se hace, vuelvo y le digo, y por eso ha cambiado y todo esto se ha hecho para mejorar. El ciudadano se inscribe en la página, ahí cada persona sabe si tiene una excepción de ley o no tiene una excepción de ley. Si es hijo único, si tiene un hijo, si es padre obviamente, en este caso, si está casado. Entonces, si yo sé que tengo esa excepción de ley, no hay ningún problema, métase a su página, ahí dentro de las excepciones de ley, tipifique cuál es la excepción de ley, anexe los soportes, siga el paso a paso y posterior a que envíe la inscripción, se acerca al distrito la cual el sistema ley arrojó o lo asignó. Si no tiene esa excepción de ley, de igual forma, inscríbase, el sistema lo va a invitar o lo va a convocar al primer examen, el cual se efectúa cuando son las concentraciones o cuando tenemos que hacer las incorporaciones, en este caso, a partir del primero al 28 de febrero, viene y define su situación militar. Yo digo, debemos perder el miedo, o sea, yo digo que lo más bonito es servirle uno a la patria y portar este uniforme que no, con todo respeto, cualquiera no lo porta. Bueno, muchachos, muy claro por ese tema, no les dé miedo arrimarse a las zonas de reclutamiento, no los van a dejar aquí por primera vez, muchos me escribieron el día de ayer, pero es que yo soy remiso, a mí me da miedo bajarme en un taxi y preguntar porque pronto me dejan allá, acabamos de escuchar las palabras de mi coronel Solano, aquí simplemente le van a decir cuál es el procedimiento para que usted salga de ese embrollo que tiene, así que totalmente invitados. Bueno, mi coronel, empezamos al tema de la casuística, las preguntas que traemos de todos nuestros seguidores, una de ellas era el tema de las batidas que nos hacía una de nuestras seguidoras exactamente y nos decía por qué se acabaron las batidas, ahora los jóvenes no se quieren presentar, ahora estamos en las esquinas, en los diferentes sitios de Santiago, de Cali, de todo Colombia, muchos jóvenes aglomerados, qué mal que hayan quitado el tema de las batidas porque antes la gente veía un camión del ejército y salía corriendo, pero pues todo va cambiando, esa ya no la respondió usted ahorita. Otra pregunta por aquí, mi coronel, dice, mi hijo tiene 19 años, tiene una enfermedad huérfana, ¿cómo hacemos para sacar la libreta militar? Bueno, en el caso de ese joven que tiene 19 años, está dentro del parámetro para prestar el servicio militar, que es de 18 a 24 años, pero como tiene una excepción, como lo ampara la ley, entonces, ese joven debe hacer su trámite normal, inscribirse a la plataforma www.libretamilitar.mil.co, iniciar el paso a paso y poner la excepción ahí que aparece, que es una enfermedad, anechar todos los soportes escaneados, subirlos en la plataforma, posterior a eso, cuando ya tenga toda la información, le va a validar, enviar, le asigna al distrito y él se puede acercar al distrito que fue asignado con toda la documentación y soporte. Nosotros aquí contamos con unos comités de actitud psicofísica que son un médico, un psicólogo y un odontólogo. En este caso, como el joven presente es una enfermedad, como usted me lo acaba de mencionar, el médico coge la historia, obviamente que sea vigente, le hace un estudio, le hace una valoración, él determina y da un concepto, lo sube al sistema y a este joven se le puede ya liquidar y darle una definitiva porque tiene una excepción. A pesar de que tiene 19 años y puede prestar el servicio militar, pero como tiene una excepción, entonces se le da a él sí la libreta o la tarjeta militar definitiva. Si tiene SISBEN, le aplica SISBEN, se liquida por SISBEN y si no tiene SISBEN, se liquida con cuota de compensación militar que son otros requisitos pues que ya se los pide el comandante distrito para poder hacer la liquidación. Bueno, mi coronel, ¿cuánto cuesta una libreta militar? La libreta militar hay dos pagos como tal, uno que es el decreto, que es el 15% del salario mínimo legal vigente, en este caso son 136 mil pesos, que prácticamente sería el PVC o la lámina, que es la libreta como tal o la tarjeta. Y lo otro es la cuota de compensación militar. Aquellas personas que tienen SISBEN inferior a 6.9, lo liquidan con SISBEN y no les sale tan costosa. O sea, yo no me voy a poner a decir ahorita precios porque obviamente eso, toda esa información se incluye en el sistema cuando viene aquí a liquidarlo el comandante distrito y eso arroja, pero créanme que no les sale costosa. Y aquellas personas que no tienen SISBEN y en su momento que iniciaron la inscripción, dos años atrás deben traer los documentos soportes. Si yo me inscribí en el año 2020, debo traer los soportes del 2019 y 2018 siempre y cuando estaba bajo el núcleo de mi papá. Entonces, debo traer si declara renta, el certificado de catastro y otra serie de documentos porque ahí se entra a verificar el patrimonio líquido y el patrimonio sólido de papá y mamá si los dos trabajan. Si yo me inscribí en el 2020 y en ese momento yo me inscribo como independiente, debo traer los soportes del 2019 y 2018 de que yo estoy aportando al sistema de salud y pensión. No es que yo me inscribo como independiente, pero si no llevo mínimo dos años aportando al sistema de salud y pensión, no me pueden liquidar como dependiente. Entonces, eso para que por favor lo tenga claro. Y ya pues obviamente como te dije, todos estos precios cambian teniendo en cuenta el patrimonio líquido, el patrimonio sólido. Una vez traigan esos documentos soportes, sean inscritos o sean validados en la plataforma y la misma plataforma es la que entra a liquidar. Bueno, mi coronel, para los que tienen SISBEN, creo que cuesta menos de 100 mil pesos como para rendir una cifra, ¿no? Sí, más o menos. Está un promedio, no pasa o... Vuelve y le digo, no sale tan costoso. Bueno, mi coronel, otra pregunta. La libreta militar, dice, yo tengo 45 años, no he sacado mi libreta militar. ¿Para qué me sirve la libreta militar a esta edad? Bueno, hay que tener en cuenta que entre los 18, máximo, hasta los 50 años, la persona debe definir su situación militar. De 18 a 24 años, prestan servicio militar siempre y cuando no tengan una excepción de ley. De 24 a 50 años, la persona está obligada a definir su situación militar así sea mayor de edad y no le pueda servir a la patria, en este caso, prestar el servicio militar. ¿Para qué le sirve? Pues, si yo tengo 45 años y aspiro tener un trabajo que sea contratado por una entidad del Estado, esa unidad, esa entidad del Estado le va a exigir que haya definido su situación militar. Entonces, como la persona está dentro del rango para definir la situación militar de 18 a 50 años, pues, se la van a exigir y por no tenerla, pues, no va a poder aspirar a un empleo con una entidad del Estado. Correcto, mi coronel. Resulta que yo ya tengo mi libreta militar, se me perdió porque se me perdieron los documentos. ¿Cuánto me cuesta y qué doy hacer para sacar el duplicado? Bueno, para sacar el duplicado se puede acercar a cualquier distrito a nivel nacional, no necesariamente es que yo saqué mi libreta, mi tarjeta en el distrito de Neiva. Entonces, me toca ir hasta Neiva. No, se puede acercar aquí a Cali. si votó la tarjeta debe traer el denuncio por pérdida. Si ella porque la tiene muy viejita, pues, viene y la presenta original. Debe acercarse con una fotocopia de cédula, debe traer, pues, la tarjeta si la tiene ya por deterioro, debe acercarse con el denuncio si fue por pérdida y debe venir aquí el comandante de distrito verifica, valida la información, llena un formato que lo hacen llenar acá y posterior a eso le generan un recibo que son el valor que te dije 136 mil pesos el 15% del salario mínimo legal vigente del año va, cancelan el banco viene y trae el recibo se le imprime y sale con su tarjeta nuevamente. Cuesta 136 mil y algunas moneditas correcto, más claro, imposible. Otra pregunta mi coronel dice por aquí yo tengo 32 años me presenté en algún momento saliendo no acto ¿aplico para alguna amnistía ya que no soy remiso? No, no, resulta y pasa que si la persona no es remiso no es remiso salió no acto él tiene que acercarse al distrito donde realmente está inscrito donde realmente está su trámite y lo liquidan como te dije anteriormente con CISBEN o con cuota de compensación militar pero como él no es remiso no va a aplicar a ninguna amnistía hasta el año el año pasado hasta el 27 de diciembre aplicó la ley 1961 que fue la de remisos amnistías en este caso hubo mucha gente que se vio beneficiada hubo mucha gente que no se acercó aquí a los distritos entonces no pudieron hacer o no se pudieron acoger a esta ley entonces como no es remiso no puede no está amparado a ninguna amnistía y en este caso si fuera remiso ya se acabó la ley de amnistía la ley de amnistía la ley de amnistía